Hijo de puta Están todos tocados ¡Eh! 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 ¡Nadie! ¡Eso! ¿Qué pedo intentaban hacer? ¿Qué pedo? Bueno, chaval, hacemos esa tiramos el pedo y tiramos la B de una a ver si tenemos que ponerse Rime, me habéis que me hagas el huevo, vaya boludo ve de una, que salga así, que metemos el pedo y tira para acá ¿De una? No parece que hay que tirar de verdad ¿Qué pedo intentaban hacer?